Por la calidad de Saviola, Aymar, Riquelme, eran jugadores de primerísimo nivel, que todos jugaban en Europa, y nosotros también teníamos una selección bastante buena, estaba Ronaldinho por Brasil, en Uruguay también había los Alayeta, los Oliveira, que eran jugadores también de primerísimo nivel, y nos tocó un preolímpico, en lo cual nos clasificamos un poco fortuitamente, con una goleada de Brasil sobre Colombia, cuando necesitamos un 7-0 y ganó 9, entonces se daban todas muchas cosas que nos decían vamos a lograr ese cupo que era tan preciado, y después era una Olimpiada, que creo que fue uno de los mejores recuerdos que tengo en el fútbol, por lo que viví. No te tocó vivir un Mundial, pero si una Olimpiada, son dos momentos históricos en términos deportivos, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo ves? Sí, obviamente que el tema del Mundial, siento que esta era mi última opción por una cuestión lógica de edad, era una última opción de poder estar en una cita tan importante, yo creo que la más importante del futbolista en sí, el futbolista profesional, pero me tocó una instancia muy cercana, que era la de estar en una Olimpiada, defendiendo a tu país, con equipo enorme, tengo la suerte de haber cambiado la camiseta con Puyol, de España, entonces tú los vas viendo en la historia y va cobrando mucho más peso, porque se hicieron cosas realmente lindas, al final estar en una situación de Olimpiada y es lindo subirse al podio y ponerse una medalla, yo creo que somos tan pocos deportistas que hemos tenido la suerte en Chile, de que esto sin duda, que quizá en el momento no lo asumimos tanto, fue una medalla, fue lindo, pero con el tiempo toma peso porque nos cuesta tanto lograr cosas internacionalmente a los chilenos, que teniendo esta alternativa uno no puede dejar de ponerlo en un sitial muy importante. Salgamos un poco del tema de la Olimpiada, ¿cómo viviste un camarín por primera vez quizá de encontrarte con un Marcelo Salas, con un Iván Zamorano en otro caso? ¿Cómo fue vivir con esos dos monstruos? A nosotros no interesamos a uno, pero... Sí, sin duda, sin duda que hay uno que podemos hablar más que el otro, pero no, realmente con todo, ellos eran la cabeza de estos equipos, los referentes máximos, pero había un grupo fuerte de jugadores importantísimos que tuvieron experiencia internacional, gente que quizá no la tuvo, el caso de Ronald, que no tuvo experiencia internacional, pero que era realmente un jugadorazo, pese a todas sus limitaciones con respecto a lo físico, pero en sí, compartir camarín con ellos, yo era una esponja en ese momento, yo trataba de asimilar todo lo que ellos decían, lo que hablaban, y ahora muchas cosas de lo que soy yo como jugador, sin duda que ha sido por lo que viví en esos camarines, los códigos que se tenían, los respetos que habían por el jugador, las trayectorias, por los espacios de los jugadores de más trayectorias, había un respeto enorme que quizá se ha ido perdiendo por una cuestión de dinámica del fútbol, pero sin duda que aprendí mucho de ellos, y lo que más me recuerdo que, en el caso de Marcelo, la humildad de Marcelo, la capacidad que tenía para enfrentar los desafíos, y después tenerlo como capitán de nuestro equipo, y después en la selección peleando una eliminatoria, o sea, me tocaron cosas realmente muy lindas, las cuales no voy a olvidar nunca, y sin duda cuando termine mi carrera, ojalá en un tiempo más, cuando haga este recuento de cosas, van a estar ahí en un lugar importante, haber convivido con jugadores de la talla de Marcelo, de muchos, de Lucho Murray, de tantos jugadores que ha sido importantes para los equipos, y sin duda que a uno como más joven, también te van marcando el camino, y esos caminos hay que asimilarlos de buena forma, ojalá que la gente joven también piense lo mismo de los que vamos dejando algunas cosas, y esa es nuestra tarea, transmitir todo lo que hemos ido aprendiendo, transmitirlo, porque enseñar, enseñan los maestros, nosotros transmitimos nada más, y ojalá que la gente lo entienda así, la gente nueva que viene, porque la búsqueda siempre es positiva y de mejorar, nada más. ¿Cómo ves el proceso Sudáfrica 2010? ¿Tienes fe a Chile en segunda ronda? ¿Ves cómo ves a Marco y a Miguel que están allá también? No, fe al máximo, al máximo, creo que es una generación de mucho talento, tener un técnico también nacional que ha dado muestras de trabajo, de responsabilidad, de dignificar la profesión, de dignificar a los jugadores, de seriedad también, ha dado muestras enormes de seriedad, entonces siento que podemos dar un gran salto en este Mundial, lo cual nos viene muy bien a todos los que trabajamos, tanto en el tema futbolístico, como no tanto, el tema país también, el tema país que el jugador, que los jugadores de la selección le vaya bien, crece todo, todo está mejor, la gente en los estadios, nosotros, nuestros mismos espectáculos van mejorando, entonces ojalá, les deseo toda la suerte a la distancia, tengo amigos muy cercanos ahí, Rodrigo, en un caso muy especial, y ojalá que traigan un resultado positivo, dudas en que van a entregar al máximo, no hay, no hay, por eso mismo, creo yo que cualquier resultado que traigan, sin duda que con la entrega al máximo que van a dar, no vamos a poder reprochar nada, y ojalá que estemos celebrando, por qué no, una semifinal, una final de un campeonato mundial, que ha sido tan esquiva en nuestra historia. Ojalá se cumpla todo lo que dices, tuviste dos experiencias en extranjero, tres, perdón, Argentina, Israel, ¿cómo las recuerda? España. Y España. No, en la parte del crecimiento del jugador, yo creo que es fundamental cuando tienes que salir, yo creo que una malla de repente irte bien, mal, el que tengas que salir, y enfrentar otro universo de jugadores, otras capacidades de jugadores, es siempre importante, siempre se recrimina un poco que los jugadores vuelven rápido a Chile, tú no sabes lo que significa estar en países que, entrenando con 5 grados bajo cero, 6 grados bajo cero, nieve, viento, cosas que no estamos acostumbrados para nada aquí en Chile, al trato frío de algunos compañeros europeos, que por su forma de ser, su forma de idiosincrasia, son mucho más retraídos, entonces te vas sintiendo solo, te vas sintiendo como que no resulten las cosas, y los que han tenido la chance de permanecer en el tiempo, ha sido a puro esfuerzo familiar, a puro esfuerzo de cada uno, y me saco el sombrero con esos jugadores que se mantienen tanto tiempo, en el caso de Rodrigo en este caso, Clarence, por otro lado, son jugadores que realmente dieron muchísimo, que estuvieron mucho, que dieron mucho de sí para estar en esas posiciones, y la experiencia siempre en el extranjero, te ayuda muchísimo, me ayudaron muchísimo a lo que era el momento de selección, yo estuve en Independiente justo cuando se dio el tema de selección, ahí fui capitán, me dio la responsabilidad de ser el capitán del equipo, entonces son cosas que han sido muy lindas en mi carrera, y que realmente me han servido. Tuviste el tema, ahora está una noticia súper impactante, el tema de lo que pasó con Israel, en el abordo, ¿cómo se vivía en ese tiempo? ¿Cómo estaba la sensación personal de estar viviendo ahí constantemente? ¿Sabes lo que pasa? Que un tema que a mí me complicaba mucho de estar en Israel, yo viví una guerra de por medio, la guerra con el Líbano, es una de las cosas que me tocó, el no entender qué es lo que estaba pasando, es una de las cosas que, yo creo que cuando tú sabes que estás peleando por algo, que esto es el tema, que estas son las situaciones que van pasando, entiendes mucho más de lo que vas a ver, de lo que estás viendo en la televisión, pero al no entender qué estaba pasando, te crece una incertidumbre, la cual es mucho peor a saber del tema. Entonces me pasó, imagínate que a media cuadra de mi casa cayó un misil, yo no estando, gracias a Dios, yo estando ya más lejos de la zona, no evacuaron la zona, tuvimos que evacuar, imagínate lo que significa, yo no estoy acostumbrado a eso, ni a disparos, ni a nada, a escuchar bombazos, caer y cosas. Entonces, también siento, conocí cantidad de gente linda, cantidad de gente que hasta ahora tengo contacto, gente que ha venido a verme, amigos que hice allá en Israel, pero es un tema, es no menor, pensar en que tú tenés familia, que tenés que hacer cosas, y que tu gente se vaya desarrollando en esos países que son tan complicados desde el punto de vista nuestro. ¿Cómo fue tu vuelta a la U? ¿Te acuerdas cómo se concretó ya en un plano totalmente diferente, en términos sobre todo de administración? Sí, por supuesto, era lo nuevo.